Iglesia del Nazareno presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Cantemos la obra de Dios, hermanos. Oh, que en el Calvario sucumbió el salvador. Mi alma allí divina, gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio. El Calvario allí me libertó el salvador. En la Biblia leo que pegué y su ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al salvador. Mi alma allí divina, gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el salvador. Oh, sí, Señor, celebramos tu obra de redención. Allí nos libraste del pecado sobre esa cruz. Aleluya. Toda mi alma a Cristo le entregué. Hoy le sirvo y honro como rey. Por los siglos siempre cantaré al salvador. Dios allí me libertó. Dios allí perdón y paz me dio. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el salvador. Mi alma allí divina, gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el salvador. Caminemos la senda de la gracia en unidad. Cuando hablamos de la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede algo, mejor dicho puede dar algo sin esperar nada a cambio. Ya que para alcanzar esta gracia el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad, por usted y por mí. El término que más se utiliza para definir gracia en el Antiguo Testamento en el Hebreo es la palabra hem. Mientras que en el Nuevo Testamento es la palabra charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad. Favor o bondad que ha sido ganada sin que uno la merezca. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales esenciales atributos de Dios. Leemos por ejemplo en Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 que la palabra de Dios nos dice Más el Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Interesante y agradable. Mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Sabemos plenamente que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse esa gracia, para ganarse la bondad y el favor de Dios. Pues la misma escritura dice que nuestra justicia, nuestra justicia, la suya y la mía son como trapo de inmundicia delante de Él. Esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 64 versos 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hemos escogido este día el pasaje de Efesios capítulo 4 versos 1 al 6 para invitarles a todos y a cada uno a que meditemos en el tema expresiones que propician la unidad del pueblo de Dios. Lo repito, expresiones que propician la unidad en el pueblo de Dios. Expresión propicia de la unidad es a la luz del pasaje que estamos leyendo, en primer lugar, sencillez. Leamos el consejo del apóstol Pablo en esta prisión que él está padeciendo en Roma. Cuando vamos a la carta, en el capítulo 6 verso 1 de Efesios nos dice la reina Valera, Yo pues preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Nos vamos a tener ahí en este pasaje. Expresión importante de los que caminamos en la senda de la gracia es que esta acción, esta actitud, este ser sencillo, ser humilde, va muy de la mano con ese mismo término, humildad. Hemos hablado mucho del término humildad, del término tapeinos en griego, pero hoy nos queremos referir más a la mansedumbre. La sencillez se manifiesta por mansedumbre, porque la mansedumbre nos habla de algo más profundo. Cuando uno va a la palabra de Dios e investiga qué palabra es la más comúnmente usada para referirse a mansedumbre, es la palabra prustés o praoetes. La palabra praoetes, que para nosotros pues se traduce como mansedumbre, pues podemos pensar en la persona que es mansa, sencilla, tranquila, afable, podemos pensar muchas cosas. Pero el término praoetes en el concepto bíblico es algo más profundo que no sólo una conducta externa, es una obra efectuada en lo más profundo del alma, es una obra efectuada por la gracia y el favor de Dios en lo más íntimo de nuestro corazón, por los cuales el ser humano, usted y yo, como hijas o hijos de Dios, oígame bien, aceptamos los tratos de Dios para con nosotros. Lo repito, es una obra profunda del Espíritu Santo. Cuando hablamos de mansedumbre desde el punto de vista bíblico, desde la manera en que Pablo está hablando de él, estamos hablando de esa característica, de ese sabor del fruto del Espíritu que está en nosotros por obra y acción del Espíritu Santo, que provoca en nosotros que aceptemos todos los tratos de Dios para con nosotros, todo lo que Dios tenga a bien hacer en nuestra vida. Por eso, cuando hablamos de esto, podemos entender por qué muchas personas, muchas madres, padres, hijos e hijas, hace una semana celebramos el Día de la Madre con todo el corazón y aún las seguimos bendiciendo. Gracias por nuestras mamitas, gracias por ese día pasado que se lo celebraron en los templos, en todo lugar con mucha alegría y en casa también. Pero queremos hablar de mansedumbre, porque es una de las características claves del pueblo de Dios. Si queremos buscar la unidad del pueblo de Dios, estamos hablando de sencillez y ahora nos referimos específicamente a ser mansos. Y ya lo dijimos, es aceptar con gozo, con alegría, con tranquilidad y paz en el corazón todos los tratos de Dios para con nosotros. Pensemos, por ejemplo, en un varón de Dios. Pensemos en aquel conocido siervo de Dios que llevó al pueblo de Israel por todo el desierto durante 40 años. Una ruta que tenía que ser mucho más corta, que se convirtió en toda una generación, 40 años, llevó Moisés al pueblo por el desierto hasta llevarlo a la entrada de la tierra prometida. Ahora, ponemos este ejemplo porque realmente Moisés es un hombre de Dios que nos puede hablar de mansedumbre, que nos puede hablar de paciencia, aceptó los tratos de Dios para con él. Era un hombre que gozaba de muchas alternativas en Egipto. Tuvo que huir de ahí, pasar 40 años en el desierto aprendiendo con su suegro Getro a cuidar las ovejas. Y ahí fue pulido, fue trabajado por la gracia de Dios. Ahí aceptó los tratos de Dios para con él. Más tarde pudo conducir al pueblo y llevarlo 40 años soportando a un pueblo rebelde, a un pueblo de dura serviz, a un pueblo desobediente, a un pueblo idólata, a un pueblo olvidadizo y a un pueblo que le hacía la vida imposible. Ahora, esto lo confirmamos con la palabra de Dios cuando llegamos al libro de Números, en el capítulo 12, verso 3. La palabra de Dios dice y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era un hombre muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa era la característica de Moisés, ser un hombre sencillo, ser un hombre noble que no permite proceder con coraje, con ira, con contienda, con pleito. Con respuestas iracundas. Él hacía con gozo, con paz y alegría todo lo que Dios le había pedido que hiciera. Y recordamos también cuando Dios se molestó por un pueblo tan rebelde, tan necio, idólatra y quejoso y no quiso ir más con ellos. Recordamos que Moisés se detuvo y le dijo Señor, si tú no vas conmigo, no me pidas que yo vaya. Y Dios, el Dios grande y poderoso, le dijo a aquel siervo que aceptaba los tratos de Dios para con él, mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Qué maravilloso es saber que cuando tenemos un corazón sencillo, un corazón noble, un corazón manso como el de Moisés, la presencia de Dios siempre irá con nosotros. Hace unos días, hace más de casi 10 días, una de nuestras hermanas de la iglesia perdió a su hijo primogénito, un muchacho de 21 años, muerto por la situación que impera en el país de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta muerte. A unos 100 metros, tan solo saliendo de su casa. Esta sierva de Dios, que es una buena madre y la abuelita también, buena madre, buena abuelita, que trataron de crear a los dos hijos únicos que ella tiene. Hoy, como dijo, hace como 10 días, perdió a uno de ellos. Pero, ¿por qué traigo a la mente y a la reflexión a esta sierva de Dios? La traigo porque me impresionó grandemente su testimonio. Cuando empezamos a bregar en todo este dolor y en toda la situación que se presentó, esta madre, cuando la llamé a su celular y me contestó, me dijo, Pastor, estoy deshecha, estoy triste, estoy desolada. Pero una cosa sé, que mi Dios Todopoderoso me fortalecerá en este tránsito, me llenará de su gracia y me dijo algo importante. Fíjese, Pastor, que justamente esta semana mi patrona me había dicho que no fuera a trabajar esta semana. Dios preparó todo para que pasara la última semana con Él, lo sirviera, lo atendiera, lo aconsejara, le hablara de la palabra de Dios. Dios me permitió estar con ellos en esta última semana y Dios me dará la gracia, la fortaleza para salir adelante y para entender cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios nos enseña, porque todo esto es una lección para nuestra vida. indudablemente que así es. Interesante ver la respuesta, póngase en el plano, póngase en los zapatos de esta madre, perder a su hijo primogénito de dos que tenía y hablar con esta serenidad, con esta calma, con esta fortaleza en su corazón. realmente uno se queda impresionado de la respuesta que ella me dio y hasta hoy día ahí está en victoria, sobrellevando esta situación juntamente con su mamá o la abuelita. Realmente uno puede ver que tiene un corazón manso, está llena de la sencillez y la gracia y el favor de Dios. Ahora bien, esta expresión del pueblo de Dios, esta expresión de cada ser humano como hijo de Dios, nos ayuda a guardar la unidad, nos ayuda a estar juntos y en armonía cuando podemos entender que Dios nos va a hacer enfrentar planos de nuestra vida, donde tengamos que entablar relaciones, comunión con personas que son un momento, digamos que son bastante difíciles de soportar. No todos tenemos la misma forma de ser. Sin duda yo mismo al estar parado con ustedes acá y estar predicando esta palabra de Dios a través de la potente señal de Canal 27, puede ser que también usted diga, ay el hermano César o el hermano Tito o como me diga, qué difícil es a veces, qué cuesta soportarlo, qué cuesta entenderlo, pero ahí justamente funciona la gracia de Dios. Cuando tenemos esta madurez, cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo y lo expresamos en una sencillez de corazón, en humildad, siendo mansos y comprendiendo que Dios nos va a llevar siempre a todo plano para que seamos pulidos, para que seamos forjados en el crisol de la gracia de Dios, en el banco del carpintero de la gracia del Señor, en ese torno donde las manos de Dios están formando su vida y la mía también y la de nuestra familia, la de nuestros hijos. Permitamos que Dios haga esto, pero sobre todo expresemos la unidad, entendamos que somos tan diferentes, pero si tenemos la mansedumbre del Señor, podemos tratarnos y amarnos los unos a los otros. expresión también propicia de la unidad es la paciencia. Por un lado la sencillez, la humildad, la mansedumbre y por otro lado otro sabor del fruto del Espíritu, la paciencia. Dice la segunda parte de Efesios capítulo 6, capítulo 4, verso 2, segunda parte, con toda humildad y mansedumbre y luego dice soportándonos con paciencia, soportándonos con paciencia. Hay dos palabras ahí, soportar. Esto quiere decir que como pueblo de Dios, como hijas e hijos de Dios, como una madre, como lo es un padre, tenemos que soportar ciertas cosas, tenemos que soportar ciertos ambientes, tenemos que soportar ciertas necesidades, tenemos que soportar ciertas falencias, tenemos que soportar situaciones en que tenemos que estar revestidos de la paciencia de Dios, como dice la palabra, soportándonos con paciencia los unos a los otros, dice la palabra, en amor, en amor. Agregamos ahora otro sabor al fruto del espíritu, que es la paciencia. La palabra que se usa en griego es upomone. La palabra upomone habla de algo que está bajo o permanece bajo, porque la palabra upomone viene de upo, debajo. Cuando hablamos de hiper, hablamos de algo grande, de algo majestuoso, pero cuando hablamos de upo, hablamos algo que está debajo y la palabra menos que quiere decir permanecer. Entonces, la palabra paciencia quiere decir permanecer abajo. Ahora, ¿qué está dando a entender esta palabra griega upomone que estamos mencionando? Es esa paciencia que crece bajo las pruebas, esa paciencia que está abajo soportando, esperando, confiando y dependiendo de Dios. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir algún bien. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra no se deja dominar por el pecado y la maldad. Soportando con la gracia de Dios, con esa virtud maravillosa que es la paciencia. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios allá en Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, la palabra dice así en boca del apóstol Santiago por unción del Espíritu Santo. Hermanos míos, tener, oiga bien, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pensemos en la paciencia que se requiere para llevar a cabo un ministerio, la paciencia que se requiere para llevar a cabo una pastoral, la paciencia que requiere una madre para guiar una familia. Póngase a pensar en una madre que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos. ¿Qué paciencia la que requiere? Paciencia con el esposo, paciencia con cada hijo. Cada uno de ellos quiere un trato especial. Usted como padre o como madre sabe que no todos nuestros hijos son iguales, que no a todos se les puede hablar de la misma manera, que no a todos se les dan las indicaciones de la misma forma, que no a todos o se les dan las directrices como lo hacemos normalmente. Cada uno tiene un trato especial, cada uno tiene una forma de ser y de reaccionar que una madre o un padre conoce bien y de esa manera le habla, le da las indicaciones, le da los requerimientos o las órdenes o las direcciones que le tenga que dar. Importante es que estemos revestidos de paciencia, de ese upomone que en medio de todo puede permanecer abajo, esperando el momento oportuno de hacer las cosas con la gracia y la sabiduría de Dios. Por eso, hermanos míos, dice Santiago, recordemos que cuando nos hallemos en diversas pruebas tengamos gozo sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, más tenga la paciencia dice su obra completa para que seáis dice la palabra de Dios perfectos, o sea, santos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que la palabra de Dios nos está mostrando que una de las características que uno de los resultados o de las expresiones del favor de Dios en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros debe ser estar revestido de paciencia y es una paciencia que se lleva a cabo no resentido, no molesto, no pleiteando, no confrontando a Dios al ver diciendo es que ya no aguanto es que ya no soporto. Yo decía un día de estos algo importante que me pasó con mi más pequeñita de mis nietas en ese entonces mi nieta Paulita tenía apenas unos tres o cuatro años es una niña preciosa y linda la más pequeña de todas mis nietas Dios me ha regalado siete nietas y un nieto realmente junto a él si somos muy bendecidos con nuestros nietos no por algo dice la palabra de Dios que son nuestras coronas pues esta pequeñita había ido con su mamá y su mamá estaba en la oficina trabajando haciendo cosas muy importantes y ella le estaba tentando algo y le hizo unas palmaritas mamita no estés molestando por favor vete allá con la abuelita vete a la casa está allá un rato y yo voy a estar trabajando ve que juegas allá vete por favor ve con la abuelita y en efecto ella fue obediente dejó ahí todo lo que estaba tocando jugando y se fue y la abuelita mi amada esposa estaba en la cocina y cuando llegó ahí pues naturalmente la niña ya lo dije es traviesita así que lo primero fue irle a tocar un cuchillo y de ahí le fue a tocar unas manzanas de las verduras que ella estaba preparando y le dijo hey Paulita deje ahí se va a lastimar se va a cortar la manita no deje ahí deje ahí vaya a jugar y la sacó de la cocina le dijo vaya a jugar allá váyase a la sala allá hay juguetes la pequeña dejó las cositas ahí y se fue pero no se fue a la sala o a un lugar donde habían juguetes sino se fue allá conmigo yo estaba frente a la computadora trabajando haciendo algún estudio bíblico no recuerdo bien pero ella llegó y en efecto me fue a tocar de por si soy bastante desordenado pero tenía en mi desorden arreglados unos papeles para tenerlos listos y lo primero que hizo fue a tocar los papeles y ella quiso arreglarlos y ponerlos en un solo lugar y yo le dije hey Paulita déjeme ahí mija yo tengo arregladitas las cosas no toque ahí vaya a jugar vaya a jugar allá afuera vaya allá con sus juguetes caminó como cuatro pasos de ahí se volteó me miró y me dijo abuelito ya no aguanto de aguantar y se fue yo me quedé meditando ya no aguanto de aguantar claro que pude hallar una respuesta cuando hablé con mi esposa y más tarde cuando mi hija me contó entonces pude entender que la nela me estaba diciendo estoy cansada de estar soportando que me sacan de aquí me sacan de allá me sacan de tal lugar total no encuentro donde poder hacer lo que quiero ya no aguanto de aguantar y yo creo que esta ilustración ilustra perfectamente valga la redundancia lo que queremos decir la paciencia es así nos enseña a soportar en diversas situaciones de la convivencia humana quien de ustedes no ha soportado a una hija a un hijo rebelde a una nieta a un nieto desobediente quien no ha soportado tanta situación a un esposo colérico de mal humor de pocas pulgas como dicen algunos todos en la vida mayormente en el campo ministerial tenemos que soportar en la iglesia la iglesia la iglesia es una comunidad de relaciones hoy gracias a Dios digámoslo en cierta manera no podemos tener la convivencia que antes teníamos a causa de la pandemia sin embargo confiamos en Dios que la vacuna llega llegue y usted se vacuna y quedamos inmunes primeramente Dios pues bien pero ahora tenemos que estar separados guardar el distanciamiento no nos abrazamos no nos damos un beso como ósculo santo estamos más separados pero volvamos a los tiempos hace año y medio dos años cuando nos abrazábamos convivíamos pero acaso no es cierto que justo en la iglesia es donde más conflicto de relaciones hay es donde más problemas de relaciones interpersonales se presentan cuantos conflictos no se han dado en el seno de la iglesia porque número uno nos falta sencillez o mansedumbre número dos nos falta paciencia saber soportar que no todos somos iguales a veces uno se cree muy buena persona con unas amplias relaciones con una buena comunicación con una buena química como dicen los muchachos pero cuando uno empieza a oír los comentarios en relación a nosotros nos damos cuenta como decía perdón lo que voy a decir como decía una canción mexicana no soy monedita de oro para caerle bien a todos pero la palabra de Dios si nos manda que en lo que dependa de nosotros debemos buscar la paz con todos y caerle bien a todos haciendo las cosas como Dios manda en esta forma es que lo miro entonces nosotros tenemos relaciones que a veces se han roto pensemos en nuestro país donde hay más de 22 mil iglesias algunos exageran la nota pero hay que ser bien reales y concretos y francos en esto hay muchísimas iglesias está bien pero la gran mayoría de ellas muchas de ellas son independientes la pregunta que nos hacemos es por qué se dio eso por qué tienen diferentes nombres por qué hay tantos grupos grandes pequeños y medianos ¿sabe por qué se dio esto? por unas diferencias por pleitos por cosas en las que no estuvimos de acuerdo por cosas en las que no compartimos la dirección que se estaban dando las decisiones que se estaban tomando porque a veces no son problemas doctrinales nada que ver es solo problemas de relaciones interpersonales los que hacen que iglesias preciosas se dividan y se se fraccionen ahora bien lo importante aquí es que reflexionemos lo triste sería que después de estar fraccionados nos miremos y nos miremos como enemigos yo le quiero decir algo hace mucho tiempo aprendí que familia propia mía de mi propia sangre con mi propio apellido familia cercana de la misma descendencia de mis padres no estarían conmigo en la eternidad porque escogieron su propio camino pero también me enseñaron que la familia en la fe la familia lavada en la sangre de Cristo Jesús estaremos eternamente con él esto quiere decir que tenemos que aceptarnos tenemos que vernos como hermanos que usted va para allá con su Biblia y yo voy para allá pero en Cristo Jesús somos uno en Cristo Jesús somos lavados en la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado así que qué importante es que pensemos en este vínculo en este sabor del fruto del Espíritu como lo es la paciencia la paciencia amado hermano y hermana amigo que me escucha madre preciosa padre precioso siervos y siervas de Dios la paciencia no es algo que aparezca de manera instantánea no es como el café soluble todos los demás que se menciona como fruto sabor del Espíritu Santo todo es forjado y tratado por la mano poderosa de Dios que ejerce una unción poderosa sobre nuestra vida para formarnos en el torno en el crisol o en el taller del carpintero se forja en ese taller ahí seremos probados en el fuego para dar el punto en medio de la prueba David expresa ya en el salmo 41 al 2 estas palabras pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí dice la palabra y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo celagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos pero hermanos y amigos cuando David dice estas palabras está hablando de toda una experiencia de años por años pasó huyendo de aquel gran rey de Israel el primer rey de Israel Saúl que lo persiguió hasta con 3 mil hombres por el desierto por las cuevas por las montañas por los valles buscando matarlo pasó muchos años huyendo a tal extremo cuando se dio cuenta que era por demás huir de la amenaza de Saúl partió a tierra enemiga de los filisteos y habitó allá claro la gracia la presencia de Dios estaba con David pero así podemos comprender cuando él dice pacientemente esperé a Jehová a veces decimos tengo meses de estar orando por este hijo por este hijo y no veo los cambios que anhelo no veo esa gracia de Dios en ellos pero póngase a pensar de hombres mujeres y siervos de Dios que pasaron años orando clamando huyendo tal vez como le pasó a David y por eso él puede decir pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo tenagoso puso mis pies sobre la peña y interesó mis pasos pero ya lo dijimos pasó años en el taller del carpintero pasó años en el crisol para ser formado con ese templo la paciencia se aprende la paciencia se ejercita la paciencia se forma en nosotros en la prueba en el problema en situaciones que realmente nos ponen tensos a veces el tráfico a veces aglomeración de personas a veces que no nos atienden con un trámite gubernamental o de otra índole y nos hacen como dicen algunos perder la paciencia y es ahí donde se glorifica a Dios en su pueblo es ahí donde nos enseña a saber esperar a saber esperar el momento de Dios porque Dios nos está formando en ese taller precioso de su misericordia y nos da su paciencia interesante ¿verdad? ahora bien expresión propicia que provoca la unidad es ser solicitos hemos hablado de la mansedumbre o la sencillez hemos hablado de la paciencia y ahora queremos hablar de este tercer aspecto como expresión que fortalece la unidad del pueblo de Dios ser solicitos seguimos leyendo Efesios capítulo 4 versos 3 al 6 ahora y la palabra dice en el verso 3 de Efesios 4 en la reina valera estas palabras solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo un espíritu y como fuisteis también llamados en una esperanza misma de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos la palabra de Dios aquí nos demanda ser solicitos por eso dice el verso 3 cuando inicia solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz solicitos ahora justo es que nos pongamos a pensar que quiere decir la palabra solicito que nos está dando a entender esta palabra en el castellano que decimos solicitos en griego otra vez tomo el griego tomamos el hebreo el griego porque porque queremos saber cómo qué significaba qué estaba dando entender la palabra de Dios al usar estas palabras que se traducen de la manera en que nosotros las tenemos en castellano porque a veces en el griego y en el hebreo tienen una profundidad y una riqueza mucho mayor como lo descubrimos con la palabra mansedumbre pues bien la palabra para solicito que se usa es la palabra protumia y la palabra protumia otra vez está compuesta de dos palabras la palabra pro que quiere decir ir adelante cuando encontramos una palabra griega con la partícula pro antes quiere decir que va adelante que va a la vanguardia que está en punta de lanza pro adelante y la palabra tumos que también se puede traducir como mente en otras palabras lo que está diciendo acá es ser pronto en acción cuando decimos adelante y luego hablamos de mente estamos diciendo una mente que va adelante una mente que puede deducir analizar y razonar lo que va a suceder lo que se va a necesitar o lo que va a pasar una persona solicita es aquella que usted no le ha pedido una escalera y se la lleva porque le dice vi que quiere cambiar ese foco y pensé que iba a necesitar una escalera por poner un ejemplo es una persona solicita es aquella que usted está ansioso se acerca y le dice perdone mi intromisión perdone si le molesto busca algo necesita algo si busco a la señora fulana y tal ah véngase conmigo yo conozco su oficina y pronto lo lleva y lo deja en la oficina y se va una persona solicita una persona que tiene una mente a la vanguardia por eso dijimos la palabra es protumia pro delante y tumos mente ser de pronta acción mente que lleva a la acción inmediatamente importante es que entonces comprendamos cuando estamos hablando de una persona solicita no es solo la persona que es amable que está atenta a lo que necesitamos es porque ya ha previsto ya ha razonado en su corazón que algo se va a necesitar que aquella persona necesita lo que ella está deduciendo que le hace falta con la gracia y la sabiduría de Dios entonces solicitamente aparece y le dice señora aquí hay este vasito de jugo veo que su nena tiene sed y en efecto la madre es muy agradecida le da su gratitud a la señora destapa la botellita de jugo y se la da a su nietecita o a su hija y la nena felizmente se la toma y justamente lo que tenía era sed y tal vez la mamá le hubiera dado un caramelo tal vez le hubiera dado un librito de figuras algo o la hubiera chineado pero aquella mujer solicita que tenía la gracia el favor de Dios de tener una mente que va adelante despierta pudo deducir cuál era la necesidad y llenarla inmediatamente es como aquella persona que te dice aquí estoy en qué puedo servir cuente conmigo usted se ha dado cuenta que muchos negocios muchas empresas grandes tienen servidores en los pasillos en los lugares de mostradores donde enseñan toda la mercadería y todas las necesidades que se pueden ir usted conoce muchos negocios de estos en Guatemala no voy a mencionar los nombres para no hacer publicidad pero bien importante es que miremos que hay personas y justamente las mencionaba porque tienen un chaleco y en el chaleco atrás dice estoy para servirle otro dice en qué puedo servirle otro puede decir cuente conmigo llámeme en fin están ahí para servir están ahí para hacer solicitos están ahí para ayudarnos porque ellos conocen más que nosotros todos los artículos que ellos ofrecen y tienen la capacidad para decirnos realmente lo que nosotros necesitamos por eso dice cuente conmigo estoy aquí para ayudarle muy bien y si pensamos en nosotros como familia si pensamos en el seno de nuestro hogar quien más solicita que una madre quien más solicita que la mujer es una característica tan linda tan preciosa de las hermanas de la mujer de la madre de la abuelita de ser solicitas cuantos esposos no llegan cansados de su trabajo muy rendidos un día difícil y hay una madre preciosa o una esposa linda que lo primero que le ofrece es una rica limonada no voy a decir una coca cola una pexi bendito sea Dios Guatemala tiene tantas frutas alabado sea Dios y podemos hacer tantas bebidas saludables y sabrosas pero que rico es estar sudado cansado sentarse en una silla en un sofá y que la esposa le diga tómate una limonada bien fría una naranjada en fin o una maracuyá si se puede decir el maracuyá es tan rico también hay tantas frutas sabrosas que bien que rico se siente pero vino de las manos de una persona que es solicita como pueblo de Dios como personas lavadas en la sangre del cordero para perdón de pecados nos damos cuenta usted y yo como pueblo de Dios nos podemos dar clara cuenta que tenemos un mismo espíritu un santo espíritu que nos guía a toda verdad tenemos un mismo señor cuyo corazón late para que nosotros seamos uno un mismo señor cuya pasión era que su iglesia fuera una por aquellos que habían de creer en él a través de nuestra vida y de nuestro testimonio un mismo señor un mismo bautismo un mismo bautismo porque todos primeramente fuimos bautizados en agua para testimonio público de nuestra fe para testimonio público de la gracia y del perdón que Jesucristo había efectuado en nuestro corazón limpiándonos de toda impureza de todo pecado y de toda maldad no quiere decir que al entrar al agua ahí se van los pecados para nada sino simplemente es una obra que ya Dios a través de su espíritu santo hizo en nosotros y después venimos a dar un testimonio público y entramos en el agua para que esta como un símbolo limpie nuestro pecado lo cual ya ha sido hecho por la gracia y el favor de nuestro señor jesucristo pero aquello solo es una expresión externa quiero decir una expresión externa de entrar al agua y salir de bautizado de una gracia interna que ya se realizó en nosotros que es el perdón de todos nuestros pecados por la sangre derramada de nuestro señor jesucristo para bendición de nuestra vida y después pues viene el bautismo en el espíritu santo esa llenura completa del espíritu santo esa entera santificación de nuestra vida esa purificación de nuestro corazón una obra maravillosa que el espíritu santo hace en nosotros un solo bautismo un dios y padre de todos creemos en el mismo dios personificado en padre hijo y espíritu santo la divina trinidad y todo ello confirmado por la santa y bendita palabra de dios no vacilamos en cuanto a nuestra fe solamente nuestra fe está fundada en cristo que la roca de nuestra salvación la roca sobre la cual caminamos firmemente cada día y esta roca que es cristo nos enseña que tenemos un solo espíritu un solo señor un solo bautismo un solo dios y padre de todos nosotros a veces discutimos cosas triviales cosas tan simples o cosas tan necias lo quiero decir así y nos olvidamos que en lo fundamental estamos unidos lo demás son adornos son detalles son formas son liturgias pero en lo fundamental estamos unidos por la gracia por el favor por la misericordia de nuestro señor jesucristo y que importante es que caminemos este sendero de la gracia en obediencia plena a nuestro señor jesucristo que lindo es que usted y yo amado oyente amado televidente amada hermana y hermano amado pueblo de dios seamos solicitos en guardar la unidad del vínculo de la paz de guardar la unidad de la iglesia el señor oró por esto y es un elemento importante ser solicitos servir al que no quiere que le sirvamos servir aquel que desprecia nuestro servicio servir aquel que no quiere que lo sirvamos ni lo anhela pero lo hacemos de buen corazón porque somos solícitos porque sabemos que hacerlo nos llena de gracia delante de dios y somos benditos que lindo es cuando usted llega a una congregación a una casa de dios a un templo y podemos ver la mano poderosa de dios ahí y podemos ver esa gracia de dios en los servidores o servidoras en aquellos anfitriones que tienen esa sencillez de su corazón esa paciencia y también el ser personas solicitas para ayudarnos para pasarnos adelante y atendernos bien que lindo se siente llegar realmente a una iglesia de tal naturaleza por eso que importante es que usted y yo meditemos somos uno en Cristo podremos ser multitud de iglesias pero nuestro Cristo es solo uno nuestra roca de salvación es solo Jesucristo no hay otro mediador entre dios y los hombres sino Jesucristo y nadie nadie viene al padre sino por él estamos unidos bajo la gracia bajo la bendición de nuestro señor Jesucristo él fue el que pagó el precio en la cruz del calvario para que usted y yo tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia y gozásemos de la gracia del favor de la bondad de la misericordia de Dios que importante es que usted y yo pensemos y evaluemos nuestra vida estoy yo contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo estoy yo contribuyendo a la unidad a la relación de la iglesia de nuestros hermanos o soy yo muy localista muy egoísta de pensar que solo mi iglesia es la mejor que mi iglesia tiene la sana doctrina que mi iglesia es la única que se va a salvar hermano y hermana amigo y amigo le digo estamos equivocados el señor derramó su sangre preciosa en el carvario para que miles y miles de personas sean alcanzadas por la gracia y el favor de su bondad claro está que solo hay un camino solo hay una verdad y hay una vida Jesucristo es el camino la verdad y la vida provoquemos la unidad del pueblo de Dios busquemos estar juntos y en armonía por gracia por favor y bondad de Dios hemos expuesto el tema cuáles son las expresiones que propician la unidad del cuerpo de Cristo cuáles son esas expresiones de nuestra vida que provocan la unidad del cuerpo de Cristo y hemos señalado tres cosas la sencillez es decir ser un praoetes ser sencillo ser humilde ser manso ser un praoetes ser aquel que puede aceptar los tratos de Dios para con su vida porque su corazón mansamente está sometido bajo la gracia de Dios no le cuesta someterse bajo la autoridad de otros líderes pensemos en ello luego hemos hablado de la paciencia de ser un upomone una persona upos que está debajo y mones que quiere decir permanecer que no necesita la opulencia el liderazgo estar en un lugar preponderante sino sabe esperar el momento de Dios sabe esperar y soportar las diferentes maneras de ser de las personas y sabe darle la gloria y la honra a Dios y por último hemos hablado de solicitud es decir ser un una persona protumia una persona que realmente se da porque tiene una mente que va adelante una mente que sabe discernir las necesidades del cuerpo de Cristo las necesidades de su prójimo y las atiende con toda gracia con todo amor con toda su pasión realmente es importante lo que hemos señalado y que la gracia el favor de Dios esté sobre nuestra vida y que usted puede evaluar su corazón evaluar su familia y saber dónde estamos parados y juntos en este tiempo tan maravilloso en medio de la pandemia que estamos viviendo podamos provocar la unidad del cuerpo de Cristo podamos estar juntos y en armonía para gloria de su nombre gracias a Dios por estos medios gracias a Dios por canal 27 gracias a Dios porque podemos oír la sana doctrina podemos oír la palabra que sale de las mismas páginas de las sagradas escrituras sea su vida bendita déjeme orar por usted ponerlo en las manos de Dios poner su vida sus problemas sus necesidades en las benditas manos de Dios vamos a orar señor Jesús gracias te damos en este tiempo y en esta hora gracias porque nos permites estar aquí oh Dios frente a todos nuestros amados televidentes que sintonizan oh Dios la palabra de Dios a través de canal 27 el canal que predica la verdad el canal de la esperanza gracias Señor por todos aquellos que se han convertido en socios honorarios gracias Señor porque con esas ofrendas hacen posible que esta señal preciosa siga cruzando el firmamento gracias Señor por aquellos que pueden entender que en este tiempo en medio de la pandemia Dios nos está hablando a ser un pueblo unido a dejar oh Dios nuestros orgullos nuestras vanidades denominacionales o de iglesia o de nombres solo tenemos un nombre los que somos lavados con la sangre del cordero los que fuimos perdonados por su sacrificio en la cruz del calvario oh Dios en estos tiempos unifica a tu iglesia permítenos oh Dios ser la expresión de la unidad del pueblo de Dios y que nos puedan ver juntos y en armonía por amor de tu nombre Señor en tu precioso nombre bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas a todos nuestros pastores y pastoras a todos los siervos y líderes de la iglesia a todos aquellos que con corazón sincero te honran y te sirven bendito sea el pueblo de Dios bendito nuestros amados televidentes nuestros amigos y amigas haz que ellos tengan un encuentro personal contigo y puedan deleitarse en la comunión íntima con aquel que vive y permanece para siempre en tu nombre damos gracias y en tu nombre Señor lo agradecemos todo amén amén y amén días honestos de días declaran palabra de Dios y días también de Moisés tú siervo justicia reinando otra vez y aunque libremos batallas amplia carecia y dolor aún se oyen los que en el desierto que clavan el mar al camino al Señor diré aquí Yeshua viene ya brillando como el sol el cielo lo verá se clara hoy el año del Señor desde Sion llegó la salvación Días días desde quien también llega los huesos se llenan de piel y días también de David tú siervo tu pueblo te ha lavado quien son días de gran cosecha los campos ya listos están somos los obreros de tu viña declaramos hoy tu verdad y he aquí Yeshua viene ya brillando como el sol el cielo lo verás declara hoy el año del Señor desde Sion llegó la salvación no hay nadie como tú Señor te exaltamos no hay nadie como tú a ti te adoramos no hay nadie como tú Señor te exaltamos no hay nadie como tú a ti te adoramos no hay nadie como tú Señor te exaltamos no hay nadie como tú a ti te adoramos no hay nadie como tú Señor te exaltamos no hay nadie como tú Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Este fue un espacio de enseñanza bíblica, junto a Iglesia del Nazareno, damos gloria a Dios por su palabra.